Y el gusto, así de nuevo, cuando me quiera conmigo, ¡Roy! 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 Como no tenis la plata y la economía falla, me vine para un hotel, aquí atrás y con la raya, pero mejor no me hubiera quedado allá en la casa, o en la suca a la chiquita, como bienes y abrofazas. El día de tu tiempo es el medio de tanta mujer, que yo me llamo de miedo, al cuento de la barra de tu mujer, como estaba elegida, ahí es a la linda Sabrina, y ella llegó al hotel, en donde estaba así. Yo llevé a la hermana suya, que era extraordinaria, vestir a mi huesa negra, salió otra fiesta ordinaria, porque llevo a ese hotel, y la verdad estaba acordada, allá tiraron un paltero y se pegó la piada. Yo le fui con una vieja, que había tomado broncito, como no tenía plata, yo le dejé el relojito, lo entreguían a la madera, ponerme mucho cuidado, como este de los baratos, a mi ser que había invitado. Y yo me fui con un paltero a la vida, y la vieja era divina, me tomo secar la cama, con la hijueperra cortina, y pa' acabar de ajustar, se me enojo la hijueperra, porque no había jabocado, y con bajado de dieta. Y yo me fui con un paltero, porque yo tenía un paltero, ahí hay unos paquiesitos, para hacerlo a la interrumpir, yo me metí en ese patio, con un volano de roquera, y un creí con un palacón, me voy a una bandera. Y a mí me tocó olvidar, a mi son en el motel, pero hubo un problema, y ganas de gran nivel, porque se me dio la musica, y el pedero te acercó, y tocó llamar a la X, pa' que te va a dar una crua. Y a mí yo tú ya está. Y también laая Landesa a la larga. y picado para un objeuit, a mi son en el motel, pero a mi son en el motel, a mi son en la calle. yendo esos pecados, Y me fui para atender, con el viejo pensionado, porque es que yo no soy poco, y además soy muy dañado. La cama en el movimiento, para ayudarle al viejito, y uno apretaba el botón, y empezaba el genéito. La cama en el movimiento, para ayudarle al viejito, y uno apretaba el genéito, y uno apretaba el genéito, y uno apretaba el genéito, y uno apretaba el genéito. La cama en el movimiento, para ayudarle al viejito, y uno apretaba el genéito, y uno apretaba el genéito. La cama en el movimiento, para ayudarle al viejito, y uno apretaba el genéito, y uno apretaba el genéito. La cama en el movimiento, para ayudarle al viejito, y uno apretaba el genéito. La cama en el movimiento, para ayudarle al viejito, y uno apretaba el genéito, y uno apretaba el genéito. La cama en el movimiento, para ayudarle al viejito, y uno apretaba el genéito, y uno apretaba el genéito. La cama en el movimiento, para ayudarle al viejito, y uno apretaba el genéito. La cama en el movimiento, para ayudarle al genéito, y uno apretaba el genéito. La cama en el movimiento, para ayudarle al genéito, y uno apretaba el genéito. La cama en el movimiento, para ayudarle al genéito, y uno apretaba el genéito. La cama en el movimiento, para ayudarle al genéito. La cama en el movimiento, para ayudarle al genéito. La cama en el movimiento, para ayudarle al genéito. La cama en el movimiento, para ayudarle al genéito. La cama en el movimiento, para ayudarle al genéito. La cama en el movimiento, para ayudarle al genéito. La cama en el movimiento, para ayudarle al genéito. La cama en el movimiento, para ayudarle al genéito. La cama en el movimiento, para ayudarle al genéito. La cama en el movimiento, para ayudarle al genéito. La cama en el movimiento, para ayudarle al genéito. La cama en el movimiento, para ayudarle al genéito. La cama en el movimiento, para ayudarle al genéito. Canta bella cualquier cosa, pero no da nuestra miedo Porque esa llena es hermosa, pido justo el amor Y a veces te saludo, pero estas cantas de bella Quiere que se chiva uno Mi mamá también así, desarrolla su faceta Pues cada cinco minutos, que me ponía cantaleza Y mi suyo de esa señora, también en esa convicción Yo no sé si soy el hijo de Dios, a mi ser mi Dios Y no voy a cantarle, no va a ser el monstruo Mi campo se nos va, no puedo crecer a la semana Pero yo no quiero mucho, porque así me contesto Aunque en esa cantaleta, me ponen para la cuenta A quien le monté en el centro, le brindia una niega un truco A cada vez de mi abrimita, este tipo un poco de truco Mantiene que te he callado, ponele a la señora en tierra Porque a nada le agarró, nada le doy a una cantaleta Entonces usted cuando se debería que lo quieran Porque es una mujer, pero no para la alegría Es más, puedo acentrarle, que no nace de tu planeta Para mí serían varones sin muchas cantaletas Y ahí hay esta propia Marte, que es una mujer inquieta Pero que hay que la critica, hay rojo que a cantaleta Sin embargo, yo me llevo con el examen de la suya Pues para qué criticar también si no llega la fruta Si hablamos de cantaletas, todas son cantalenosas Usted me habla de antes, y yo de otras más hermosas Por ejemplo, la volví, que ya no me la inspira ¿Y qué te parece cuando a mí que le contra la actividad? Yo que estoy todo el tiempo, ahora tengo la hazaña Si llegamos la mujer, de mediados me regaña Yo no quiero tener hijas, yo no busco esa canela Porque es que tanto no falta que me roban la pareja Me trae un tío de cosas, me trae un tío de cosas Me trae un tío de cosas, me trae dos cosas Pero vale, pero no también, tío de la pareja Porque es que el serpí es tudo, pero esa gana de cosas Un tato de que me aburó Mi abuela canta de todas, entreguida se revela Si yo me veo por tu mano, de una me da una peda Por el ojo con un balón, por el ojo con un aportado Que hoy se especializa y se volvió un abogado